Quiero utilizar palabras, términos, conceptos optimistas que quiero transmitirles a ustedes. Tengo fe, tengo esperanza en el porvenir y no es un deseo sin fundamento. Tengo pruebas, tengo elementos para decirles que vamos a salir adelante, vamos a enfrentar las dos crisis y vamos a mejorar la situación sanitaria y la situación económica de nuestro país. Y ya tenemos una esperanza en la vacuna. También va a ser resuelto el problema económico. Pero necesitamos aplicar una muy buena estrategia para reactivar. La economía no se ha devaluado nuestro peso. Ya se recuperó el precio del petróleo. Tenemos una inflación controlada, 3.2 en la primera quincena de diciembre. Estamos recuperando los empleos perdidos. Perdimos con la pandemia alrededor de un millón. Desde que está el famoso outsourcing, la subcontratación, se despide a muchos trabajadores. Y perdimos, por ese motivo en diciembre, perdimos 277 mil. De todas maneras, como ya llevamos cerca de 600 mil, pues recuperamos 350 mil. Vamos por 650 mil empleos que van a generar de enero a marzo. Pero quiero terminar diciéndoles que además sostengo mi optimismo en que terminamos el año con finanzas públicas sanas. Aumentó la recaudación del impuesto sobre la renta, la recaudación en el IVA. Y recuerdo, no se solicitó créditos adicionales. No endeudamos al país. Ya está asegurado el presupuesto para seguir con la construcción de la refinería de Dos Bocas. 45 mil 50 millones de pesos. Tenemos 38 mil 646 millones de pesos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Para caminos rurales, 6 mil 792 millones. Para recuperación del lago de Texcoco, 1 mil 400 millones de pesos. El Tren Maya ya tiene autorizado un presupuesto para este año de 41 mil 852 millones de pesos. Para el Istmo de Tehuantepec, 3 mil 509 millones. Para el Parque de los Pinos, para el Banco del Bienestar, 10 mil 500 millones de pesos. Estamos rehabilitando las 6 refinerías. Vamos a hacer autosuficientes en gasolinas y en diésel en el 2023. No van a faltar los apoyos para los damnificados de Chiapas y de Tabasco. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de los pesares, vamos avanzando en la transformación de México. Porque imagínense que ya no hay corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y saben de algo que me siento muy orgulloso, que es la esencia de la transformación de México. Somos ahora más fraternos, más igualitarios. Nos queremos más porque no dejamos de pensar y no se deja de hablar en el próximo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!